¿Qué podría pasar si mezclas la riquísima cultura mexicana con un equipo de trabajo con una enorme creatividad? ¡Exacto! Se generan miles de ideas que al conjuntar las dan como resultado obras como la que revisamos el día de hoy, el poema a la cultura mexicana llamada Guacamili. Estamos ante un juego de tipo Metroid, con muchísima acción y exploración muy bien adaptada al folklor mexicano, tomando como base elementos como la lucha libre, el día de muertos, los pueblos mexicanos, piñatas y muchos más elementos tanto actuales como tradicionales. Además, también hay muchos elementos de juegos clásicos como referencias, cameos, etc. En el juego controlamos a Juan Aguacate, quien muere por intentar rescatar a la hija del presidente del ataque de Carlos Calaca, por lo que termina en el mundo de los muertos. Ahí conoce a Tostada, una luchadora que le proporciona la máscara legendaria que transforma a Juan en el luchador legendario, y le regresa al mundo de los vivos con una misión, rescatar a su amor antes de que Carlos le sacrifique, y así frustrar los planes de este, de tomar el control de ambos mundos. Juan se controla de forma muy fácil, aquí no hay armas, aquí peleamos contra los esbirros de Carlos Calaca a puño limpio, como buen luchador, y aunque al principio Juan tiene pocos movimientos disponibles, conforme avanzas en el juego aprenderás nuevas técnicas, consiguiendo así que al final tengas un enorme repertorio de movimientos para asestar combos larguísimos a tus enemigos. El desarrollo del juego se dará en diversos pueblos, los cuales están repletos de zonas secretas y misiones secundarias, y en cada pueblo encontraremos nuevas habilidades que nos permitirán abrirnos paso por zonas donde antes no podíamos, movimientos nuevos, etc. Esos niveles están muy bien diseñados, de hecho es de aplaudir cómo transformaron el concepto de un pueblo rural en un nivel tipo Metroid, con zonas ocultas y distintos niveles de profundidad. Otra cosa a señalar es que el juego te va a durar un buen rato, sobre todo si quieres completarlo al 100%, ya que guarda tantos secretos que lo hacen un título con una muy buena extensión, sumado a que la dificultad en algunas zonas es un tanto elevada, y requiere de un buen manejo de habilidades del personaje para que puedas completarlas. Los enemigos en su mayoría son habitantes del mundo de los muertos, diversos tipos de calaveras, algunos alebrijes y animales míticos de la cultura mexicana, como el chupacabras, los cuales tendrán una gran variedad de versiones que, conforme vayas avanzando, aparecerán para dificultarte aún más las cosas, ya sea que debas enfrentarlos en el camino a un nuevo pueblo, o en las zonas donde el juego te reta a enfrentarte a una oleada de estos antes de seguir avanzando. Algo que me gusta mucho y que disfruté enormemente, fueron los trajes adicionales, algunos de estos ya están desbloqueados por default en la versión Turbo Championship, otros hay que desbloquearlos pagando su costo en monedas de juego. Tenemos trajes como el Guerro Jaguar, el de Jorge Campos, una calavera, etc. Pero lo mejor es que más allá de ser solamente skins, cada traje nos dará una habilidad especial que influirá directamente en la aventura, por ejemplo, más daño al enemigo, o recuperar vida, etc. Con respecto al tema audiovisual, la verdad es que los de Dreambox se metieron un golazo. El diseño de personajes, enemigos, NPCs, escenarios y demás elementos es sublime, además de los diversos elementos decorativos que seguro te arrancarán más de una risa. Siendo este otro punto a destacar, la comedia que maneja el juego es maravillosa, pero a la vez es un juego que se toma bastante en serio cuando comienzan los catorrazos, y todo aderezado con una banda sonora que incluye música de mariachi combinada con otros ritmos. Si tienes un Xbox 360, Playstation 3, Vita, Wii U, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch o una PC con Steam, aunque esta tenga recursos bajos, no puedes perdértelo. Y si te gusta la cultura mexicana, con mayor razón te recomiendo darle una oportunidad. Es una joya. Y bueno, hasta aquí llegó el día de hoy. Si te gustó el video, déjame tu like, comentario y ya sabes el resto. Muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex y nos vemos en el siguiente video. See you later! ¡Gracias!